Dame la noche Dame la noche Contigo mi vida Quiero la noche bailar y cantar La bomba mañana Ellos pueden estallar No es tan difícil Quédate un poco más La noche es larga Pero tiene su final Dame la noche Dame la noche Dame la noche Dame la noche Dame, dame Es el momento que tú esperabas La música suena de lo mejor Acércate solo un poco, nena Dime la noche 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 Dime la noche